Ahora, en AM1220, la mañana de Ecomedios. En 60 minutos, las noticias más destacadas del día, con Matías Urtac y el equipo periodístico de Ecomedios. La mañana de Ecomedios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Play Store y lleva los contenidos de la radio a todos lados. También tenemos una página web con un portal de noticias actualizado minuto a minuto que es ecomedios.com y allí también encontrarás todos los datos del tiempo y el pronóstico en ecomedios.com barra clima. Siete minutos pasan de las 11 de la mañana en todo el país. Te dijimos que estamos en las redes sociales, en todas, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Tik Tok y en nuestro canal de YouTube. También nos podés ver en vivo las 24 horas y tener acceso a todos los contenidos de Ecomedios AM 1220. Vamos a arrancar ya desde temprano con algunos títulos de la mañana. Atención jubilados porque hoy cobran los jubilados y pensionados con ingresos hasta 32.664 pesos y DNI terminado en 1. Los jubilados y pensionados con el documento nacional de identidad finalizados en el número 1 y cuyos saberes no superen los 32.664 pesos podrán cobrar hoy el beneficio correspondiente a diciembre en las sucursales bancarias por ventanilla. También hoy cobran los beneficiarios de las asignaciones familiares y las universales por hijo, las AUH, con documentos finalizados en 1, todas con tarjeta de débito según indicó la Administración Nacional de Seguridad Social. Hablamos de lances. Vamos a seguir con más títulos en la mañana cuando pasan 8 minutos de las 11 en todo el país. Algo que decíamos que también lo dábamos a conocer en el servicio informativo de las 11 de la mañana. Argentina donó a Filipinas 500.000 dosis de vacunas AstraZeneca contra el coronavirus. La medida fue dispuesta a través de un decreto publicado en el boletín oficial con la firma del presidente Alberto Fernández. Otras naciones que ya expresaron interés en recibir dotaciones de vacunas ya mostraron su agradecimiento al país, como fue el caso de Kenia, por ejemplo, de Angola, Vietnam, Mozambique y la Organización de Estados del Caribe Oriental. Y de esta forma superamos el 1.700.000 dosis donadas por parte de la Argentina. 11 y 9 de la mañana, adelantarte que para hoy tenemos todo el cine, porque hoy es jueves, día de estrenos, así que estaremos hablando con Leonardo Despósito y todos los estrenos de la semana, por supuesto, también como cada jornada, estaremos hablando del mercado y las finanzas con Mariana Leiva, cómo está el dólar, cómo arrancamos la jornada. Recordemos que ayer fue feriado, no estuvo Mariana Leiva, así que hoy seguramente tendrá mucha información para compartir. 11 y 10 de la mañana, hacemos una breve pausa, escuchamos algo de música y ya regresamos con más información a la mañana de comedios. Suspiraban lo mismo los dos Y hoy son parte de una lluvia lejos No te confundas, no sirve el rencor Son espasmos después del adiós Pones canciones tristes para sentirte mejor Tu esencia es más visible del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Tal vez colmaban la necesidad Pero hay vacíos que no pueden llenar No conocían la prioridad Hasta que un día no dio para más Quedabas esperando Quedabas esperando Separarse de la especie Por algo superior No es soberbia No es soberbia Es amor Poder decir adiós Es crecer Es crecer La mañana de Ecomedios El compacto de noticias Que necesitas para empezar el día ¡Gracias! 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 Sin voz se ve tan vacía Sé que tu amor fue tan sincero Perdón, el mío fue tan traicionero Cuántas noches de victorias Que al otro día eran derrotas Me fui cayendo en el barro No tengo ni pa'l fracaso Voy juntando pedazos No me queda ni tu pasado Sé que la culpa fue mía Fui yo quien abrió esta herida ¿Quién abrió esta herida? Cuántas noches de gira Días llenos de melancolía Mi casa sin voz se ve tan vacía Sé que tu amor fue tan sincero Perdón, el mío fue tan traicionero Misionero 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 Cuántas noches de gira Misionero 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 Perdón, el mío fue tan traicionero Perdón, el mío fue tan traicionero Perdón, el mío fue tan traicionero Misionero 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 Y en ESPN están los que saben. Viñolo, Clos, Latorre, López, Ruggeri, Fantino, Beltrán, Rubinska, Simón y todos los expertos que necesitas. Viví tu pasión por el fútbol de lunes a lunes. En vivo por ESPN. 11 y 19 de la mañana ya está con nosotros el hombre del espectáculo en la mañana de comedios, Leo Despósito. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, todo bien. Esperando, como siempre, llega el jueves y los estrenos de la semana. Esperemos tener una semana un poco mejor de lo que fue la semana pasada en materia de estrenos. Ya es un poco mejor, sí, señor. Sí, señor. Tenemos suerte de que venimos un poco mejor. Me deja más tranquilo. ¿Cinco estrenos? Hay bastante más porque hay algunos estrenos chicos, hay algunos documentales. Voy a mencionarlo muy rápido. Pero el último documental de Pina Solana, Tres a la deriva del acto creativo, que va al Gomont, que vimos en Mar del Plata, que es él y Luis Felipe Noé charlando de cómo hacían sus cosas. Es bastante entretenido y muy tierno, digamos. Gente que ya no está y que fue parte importante de la creación artística en la Argentina. Tres a la deriva del acto creativo con el Gomont. Pero el estreno más importante de la semana, que es uno de los estrenos más importantes del año, es Amor sin Barreras. La persona que me escuche va a decir, pero ¿cómo va a ser un estreno si es del año 63? Y yo le voy a decir, tiene razón, estimado amigo. La película clásica de Robert Wise sobre el musical de Stephen Sondheim, Harold Robbins y, perdón, sí, y Leonard Bernstein. Es muy conocido. Es un musical de teatro que fue llevado a la pantalla en el 63 por Robert Wise. Pero esta es una versión nueva del señor Steven Spielberg, ni más ni menos, que es probablemente uno de los... Quizás el único gran director cuyo nombre es muy conocido más allá de cierto culto, ¿no? O sea, lo conocen los chicos y lo conocen los grandes. Una cosa así. Es como el último gran director que queda que es conocido por todo el mundo y por toda clase de cine. Hace y toda clase de cine. Es muy interesante esta versión de Amor sin Barreras. Ustedes saben, es la historia de Roma y Julieta llevada a un suburbio de la ciudad de Nueva York donde se enfrentan dos grupos. Uno de irlandeses y uno de puertorriqueños que son los recién llegados, pero de todas maneras los dos son de tradición, la misma tradición cristiana, católica. Los dos vienen, este... ¿Cómo es? Son grupos de inmigrantes. Unos están hace más tiempo, nada más. Y el amor entre un muchacho de los que ya estaban y una chica de los que recién llegan. Que es, este... Básicamente eso. Y es todo. Si vieron Romeo y Julieta y si conocen a los personajes, si conocen las diferencias entre las dos familias, básicamente está todo traducido a eso. Eso es Amor sin Barreras, en el musical. Eso es Amor sin Barreras, la película original de Robert Wise, del año 63. Esta nueva película sigue a pies juntillas toda la trama, los mismos personajes, la música, pero Spielberg hace algo extrañísimo que yo le recomiendo a los cinéfilos que vayan a ver, porque el original es un musical moderno, o sea, con muchas escenas, por ejemplo, filmadas en la calle, en escenarios reales, digamos, aparte de todas las cosas en estudio. Esta es en estudio. En el original hay mucho montaje y poco movimiento de cámara. Este tiene mucho movimiento de cámara y mucho montaje. En el original los colores son como realiscas, no hay ningún rojo saturado, ni luces saturadas, ni nada por el estilo. En este sí. Es como si Spielberg tomara la película original y le dijera al espectador, miren, a mí me hubiera gustado hacerla de esta manera. O sea, se la apropia. Hace algo que me parece que es lo que un verdadero cineasta puede hacer, que es tomar una obra, antes cuando hace una remake sobre todo, tomar una obra previa y apropiársela y no comunicarte la obra tal cual es, sino cuál es su mirada sobre esa obra. Y como a Spielberg le gusta mucho el cine clásico de Hollywood, o sea, el musical de la década del 50, ¿no? De los 60, 70. Sí. De los 40, de los 50 está saturado de color, ¿no? Los de Fred Astaire, Schinkelly, Schiichariz, eso. Lo que hace es tomar ese musical más moderno y traducirlo a un cine anterior. El resultado es extraordinario. La historia de discriminación pega muy bien con esta época, porque, digamos, son dos grupos discriminados que se autodiscriminan encima, ¿no? Entonces, hay un comentario sobre la corrección política muy larvado que va por abajo, que me parece que hace que la película además sea relevante o pertinente a la época en la que vivimos. Hay que filmar como los dioses, porque Spielberg no te hace un plano malo pero ya hace, creo que hace 30 años que no sabe lo que es filmar una escena mal, o sea, no hay forma de que se equivoque y yo creo que vale mucho la pena verla, mucho, muchísimo, porque, bueno, quienes no conocen la historia o quienes no la, no vieron la película original, van a ver un excelente musical, es un género que como dice un medio de Norteamérica no hay que dar por muerto, nunca, este, y, nada, está toda la gracia de Spielberg de decirte, bueno, mirá, ¿sabés qué? Acá te voy a emocionar, acá te voy a mover, acá vas a estar al filo de la silla, es, creo, el último gran manipulador de emociones que tiene, en el buen sentido, el cine de Hollywood y lo demuestra con un musical que es un tipo, un género que no había abordado prácticamente, salvo una escena en 1941 que fue una película de un fracaso posterior a cuentos cercanos y si se acuerdan seguro el inicio de Indiana Jones y el templo de la perdición con ese musical en chino, nunca había hecho realmente un musical completo, así que también es un riesgo, me trajo esa imagen a la memoria, sí, es cierto, es cierto, no así netamente musical, ¿no? Exacto, es un desafío, así que es como, además vos tenés el doble desafío para un gran director que se juega bastante en hacer un clásico que todo el mundo venera a su manera en un género que nunca tocó, así que la verdad que es como decir Spielberg, bueno, ya por muchacho vos te arriesgas siempre. No, pero es Steven Spielberg, no deja de serlo. Es Steven Spielberg, sí, bueno, bueno, te hace un drama, un drama, te hace de post que son un montón de gente repartiendo fotocopias e igual estás en el estilo del asiento. Claro. No, no, si Steven Spielberg filmara, no sé, un pibe rápido repartiendo 100 metros tenés una película de aventuras extraordinaria, eso seguro, seguro, seguro. Bueno, ese es un estreno, después tenemos paso muy rápido por Clifford, el gran perro rojo, que es una película para chicos, bastante un libro infantil. Sí, yo me acuerdo del dibujo animado de Clifford. Exactamente, el dibujo animado que es bastante didáctico, la película está bien, o sea, repite el tono del dibujo animado, pero tiene un problema para mí, que es que como la película está hecha con actores y cosas digitales, es más, como dicen los más jóvenes creepy que el dibujo animado, no sé si se entiende, más inquietante, y después la trama es medio sonza, es como para que la entienda un chico de 3 años, lo cual no estaría mal si además quisieran que la entendiera o que la disfrutara una persona de 30 para arriba, que no es el caso. Porque hay películas que sí, la podemos disfrutar también los grandes, ¿esta no es ese caso? No sería el caso, no, por ejemplo, te doy un ejemplo, Trolls, la original, la primera, es una película que mi hijo ve de los 2 años, es extraordinaria, a mí me parece una obra maestra aparte, o sea, hay como eso, de ponerle un poco de ganas para que varios públicos puedan disfrutarlo, y acá no, acá es, bueno, querés entrar a los pies en 90 minutos y que no molesten, bueno, ponelos a ver Clifford, el gran perro rojo, que se estrena, también es uno de los estrenos del jueves. Tengo, ¿qué más hay? Hay bastante, hay mucho, pero vamos a tratar de hacerlo más relevante, se estrena durante una semana, así que si la quieren ver en cine, yo les recomiendo que se apuren, No mires arriba, No mires arriba es una de las películas por las cuales Netflix apuesta al Oscar, es una comedia, una comedia satírica, no tiene elenco, básicamente, Leonardo DiCaprio y Jennifer Nones Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, etcétera, o sea, nombre, pero de peso, la dirigió Adam McKay, si ustedes conocen sus mejores películas, hizo algunas, como por ejemplo, El precio de la ambición o Vice, no vicepresidente, hace unos años, se volvió como más seriote, pero tiene un par de películas extraordinarias, como por ejemplo, El reportero y Ricky Bobby, loco por la velocidad, con Will Ferrell, es un gran, gran, gran realizador de lo cómico, y la historia es la de dos astrónomos, DiCaprio y Jennifer Nones, que descubren que viene un cometa a hacernos tortilla, o sea, literalmente, se acaba el mundo, tienen que convencer a la presidenta de los Estados Unidos, que es Meryl Streep, a un montón de gente, al mundo, tienen que convencer de hacer algo porque vamos a reventar y en realidad les da mucha bola, no les creen, se les ríen en la cara, digamos, hacen campañas publicitarias con ellos, vienen los loquitos del comete, los tipos dicen, no, no, mirá, a veces ya luz nos viene a hacer tortilla, es una película muy sarcástica, que pone en juego, bueno, se utiliza la media comunicación, la política, los sistemas, los sistemas de difusión, la publicidad, y todo, las redes, es muy interesante, va a estar en Netflix a partir del 24 de diciembre, pero se puede ver en cine, vale la pena verla en cine porque es muy linda y aparte de ver esos actores, es extraordinario, a partir de hoy hasta la semana que viene, creo que por ahí dura unos días más, esto es, también es muy linda la película, es muy divertida, esto es No Mieres Arriba de Adam McKay con DiCaprio y Meryl Streep en una escena, ya tener una escena con DiCaprio y Meryl Streep ya está, te pagan todo en entrada, no importa si hablan, digo, y está Jennifer Lones también, que es genial, o sea, no importa si hablan, están ahí, dicen hola, ¿qué tal? te saludan, ya pagaste la entrada. Muy bien, y... Vamos con la que yo espero. La que vos esperas... La que yo espero y muchos esperamos. Muchos esperan, muchachos, se reestreena en cines 15 días antes de que se estrene la cuarta entrega o reentrega o parte nueva, ya vamos a hablar cuando llegue porque es muy buena, Matrix, que es para mí una de las grandes películas de historia del cine, punto número uno, punto número dos, la película que tocó definitivamente de manera muy icónica, muy entretenida, el que para mí es el gran tema metafísico, si vos querés, de la actualidad, que es el estatuto de la realidad, que es real y que no, que eso es algo que nos preguntamos cada vez que entramos a Twitter, que es lo que nos preguntamos cada vez que leemos un medio, que es lo que nos preguntamos cuando nos enteramos de un rumor, ¿no? ¿Qué es real y qué no? Es una gran pensión, digamos, ¿quién no la vio? Ahora, no quiero contar la historia por si hay alguien que no la haya visto, ¿no? Pero, básicamente, parece que vivimos, los seres humanos viven aparentemente en una simulación de computadoras y un pibe que es un hacker parece que tiene el poder y habrá que ver si puede lograrlo o no de romper esa simulación. Básicamente eso. Es el distinto. El tránsito del héroe muy conocido, ya sabemos cómo es el que viene de afuera para salvar a la humanidad o salvar un grupo. Muy bien. Ahora, lo que queda de extraordinario Matrix para verla en pantalla grande es primero que redefinió los efectos especiales porque los hizo mucho más realistas, creó un cierto tipo de tomas, la toma circular con lo que se llama la cámara bala, la cámara bullet, que era que da la vuelta, vos saltás y da la vuelta. Claro, cuando saltás, sí, sí, sí. En realidad es una gran cantidad de cámaras que están tomando fotos con milésimas de segundo entre una y otra, entonces parece que queda suspendido en el aire y hay una cosa muy importante que es la clave para ver esta película que es la diferencia que vos ves en colores tomas y dinámica entre cuando los personajes están dentro de la Matrix, digamos, dentro de la simulación que hay grandes efectos especiales y peleas y todo eso y el momento en el cual están en el supuestamente o lo que quedó del mundo real que está trabajado con colores más glauco, los actores que están menos histriónicos, etc. es muy bueno ese trabajo y se ve con el paso del tiempo ya la vi 95 millones de veces tanto la vuelvo a ver y verla en el cine en pantalla grande hay dos generaciones que no la vieron porque esto no se volvió a ver en pantalla grande desde el año que se estrenó desde el año 1999 para mí es la película inaugural del siglo XXI digamos, seguro Claro, entonces vuelven a dar van a volver a dar las tres películas de Matrix para después ir con el estreno Exacto, exacto pero esta semana para mí las otras dos no valen mucho la pena pero la que sí vale la pena y hay que ver en pantalla grande es la primera y lo que viene es este bueno lo que viene que ya vamos a ver entre 15 y 10 Matrix Resurrecciones que es bueno es como volver a un mundo que ya pasó y reírse y tomar con nostalgia y volver a pelear por eso pero eso cuando llegue el momento no se sabe bien como que hay demasiado hermetismo en lo que puede mostrar esta nueva entrega de Matrix donde hubo bastante sí hubo bastante hermetismo o sea no se quiso contar mucho porque la película tuvo problemas de producción y de hecho Lana Wachowski que es la la directora los hermanos Wachowski saben ahora son hermanas ambos dos hicieron la transición y el cambio de sexo entonces ahora son hermanas en Matrix eran hermanos ahora son hermanas Lana Wachowski en un momento cuando se detuvo la producción por el tema COVID decidió que no quería seguir con la película ya habían gastado mil millones de dólares imagínate y el elenco le dijo no seguí seguí y no van a ver cuando llegue el momento vamos a hablar pero es una cosa muy poética muy divertida muy tierna muy tierna con unas escenas de acción que son increíbles pero sobre todo es una película de una gran ternura un gran abrazo a los que nos maravillamos con la primera película y muchos dicen que se responden algunas preguntas que muchos de los fans se hacían exactamente si se responden muchas preguntas y se crean otras preguntas porque bueno business are business ya sabemos y quien sabe si no podes hacer otra película más adelante este si es así bueno ya la vamos a ver ya nos va a tocar prometo que sería el descuento bien le cuento todo leo de espósito muchísimas gracias como siempre por traernos todos los estrenos gracias a ustedes abrazo un abrazo grande leonardo de espósito el hombre del espectáculo en la mañana de comedios ya venimos el fútbol es algo muy importante como para escuchar a cualquiera y en ESPN están los que saben Vignolo Clos La Torre López Ruggeri Fantino Beltrán Rubinska Simón y todos los expertos que necesitas viví tu pasión por el fútbol de lunes a lunes en vivo por ESPN 11.35 de la mañana 23 grados dos décimas la temperatura en Buenos Aires atención automovilistas porque en el centro porteño se vive máxima tensión el 9 de julio la policía avanzó sobre piqueteros que estaban manifestándose allí de la agrupación de Raúl Castells impedían hace instantes la circulación del metrobús allí en la zona de 9 de julio y corrientes cerca del obelisco reiteramos máxima tensión en estos momentos entre la policía y los manifestantes en la 9 de julio vamos a seguir con más información en la mañana de Ecomedios nuestra vía de contacto 4325-1220 y a vos te digo a vos te cuento que estás del otro lado que esperás para entrar en sesocio.com la plataforma de finanzas personales para invertir en criptomonedas pagar tus servicios adquirir tu primera tarjeta y mucho más entra para eso en sesocio.com Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Estamos llenos de historias verticales Gira tu celular En Catamarca tenés algo distinto para contar Gira Gira No te pierdas de nada Vení a contar una historia distinta ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca Volvió el gordo que te va a hacer feliz Sorteo extraordinario de Navidad Más de 173 millones de pesos en premios Sortea el 23 de diciembre Lotería de la Provincia Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ¿Estás necesitando un respiro? Planificalo con Recreo La aplicación de la Provincia de Buenos Aires con la agenda cultural destinos turísticos beneficios y mucho más Bájate la app y empeza a disfrutar Es tiempo de recreo Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Umint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicio de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227258 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 ¿Sabes cuáles son los elementos fundamentales de un botiquín del viajero? Bueno, no olvidar analgésico antitérmico y medicamentos diarios indicados por tu médico termómetros banditas para heridas gasas desinfectante y cinta adhesiva también protector solar y repelente Cuida tu salud y asesorate para prevenir enfermedades durante tu viaje consulta con el médico online en Instagram arroba grupo umintdigital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga 0800-2272583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios 1220 La mañana de ecomedios La mañana de ecomedios We passed upon the stand Spoken wasn't when Although I wasn't there He said I was his friend Which came as a surprise I Spoken to his I thought you died alone A long long time ago Oh no Not me We never lost control The face To face Of a man Who sold the world I laughed and shook his hand And made my way back home I searched for former land For years and years I roamed I gazed and gazed and stared We marked a million years I must have died alone A long long time ago Who knows Not me I never lost control Your face To face With the moon that sold the world Who knows Not me We never lost control Your face To face Of a man who sold the world Who knows a man Who knows I never go ever And I never never ¡Gracias por ver el video! Meterte en las redes sociales y empezar a seguir Ecomedios con todos los contenidos y las noticias Las notificaciones que te van a llegar todo el tiempo para que vos te mantengas bien informado Y sepas cuáles son los contenidos que siempre tenemos aquí en Ecomedios Efemérides Cosas que pasaron un día como hoy en Copa Libertadores River Plate se consagraba por cuarta vez campeón de esa Copa de América al vencer a Boca Juniors Por 3 a 1 en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid Están festejando hoy también los hinchas de River Cada 9 de diciembre festejan y hoy se esperan celebraciones también en el Estadio Monumental Y más aún de festejo están los hinchas de River Después de las declaraciones de Marcelo Gallardo Quien ayer en Horas del Mediodía aseguró que va a continuar en el equipo de Núñez Por lo menos todo este año que queda con objetivos seguramente puestos en las copas que se vienen para este 2022 Cosas que pasaron también un día como hoy Y vamos a pedirle ya de paso a Javi que vaya preparando algún temita de Rockset Para ir cerrando la mañana de comedios Porque Mary Fredrickson a la edad de 61 años muere en el distrito de Estocolmo En Suecia la cantante y compositora sueca Mary Fredrickson Quien con su colega Per Jessly formaban parte del popular dúo de pop Rockset Con el que grabó 11 discos No sabía que tantos discos había hecho Rockset Y vendió cerca de 75 millones de copias Entonces un día como hoy en el 2019 Fallecía la cantante sueca Mary Fredrickson A los 61 años Vamos a seguir con más información También recordar una efeméride deportiva Gastón Gaudio nace un día como hoy también Pero del año 78 en la ciudad bonaerense de Adrogué El ex tenista Gastón Gaudio Quien en el año 2005 ocupó el quinto puesto Entre los mejores jugadores del mundo Al ganar el torneo de Roland Garros en el año 2004 Ante Guillermo Coria Recordarán ese gran gran partido de tenis Frente al mago Coria El gato Gaudio Se convirtió en el tercer singlista argentino En obtener un gran slam Después de Guillermo Vilas Y Gabriela Sabatini Faltan 15 minutos para las 12 Vamos con el mundo de los mercados y las finanzas Para eso ya está con nosotros Mariana Leiva El fútbol es algo muy importante Como para escuchar a cualquiera Y en ESPN están lo que saben Viñolo, Clos, La Torre, López, Ruggeri, Fantino, Beltrán, Rubinska, Simón Y todos los expertos que necesitas Viví tu pasión por el fútbol de lunes a lunes En vivo por ESPN El dólar Ya está con nosotros Mariana Leiva Muy buenos días Muy buenos días Matías, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien Esperando por el informe después del feriado de ayer que no te tuvimos No, ya no funcionaron los mercados Así que bueno, retomo la actividad hoy Aproveché para descansar un poco Bien, bien ¿Y cómo abrió la jornada? La jornada abre con el dólar estable a 106 pesos con 88 centavos El dólar blue se mantiene a 198 pesos y es el mínimo valor en 5 semanas, perdón La brecha está en mínimos desde octubre Así que tenemos ahí un blue con tendencia a la baja en estos últimos días El dólar contado con liqui cae 0,2% a 222 pesos con 25 centavos Y el dólar MEP asciende 0,8% a 199 pesos con 73 centavos En cuanto a la bolsa porteña, el índice Marval sube 0,1% Se ubica en las 89.332 unidades Pero se espera que presente una tendencia a la baja Considerando que ayer sí operó Wall Street Y las acciones argentinas cortaron una racha positiva Y terminaron dispares Con lo cual, siempre que ocurre esto Luego del feriado, el índice Marval se acomoda A lo que fue el resultado de la jornada en que no obtuvo actividad Así que hoy es probable que la bolsa porteña termine con alguna tendencia en baja Y en cuanto a los bonos, están cayendo El bonar 2030 desciende 0,2% Y globales 2030 cae 1% Arrancamos la jornada de hoy Con los anuncios de la vocera presidencial Gabriela Cerruti Con respecto al plan plurianual Que informó que se va a enviar al Congreso antes del fin de año Esto es importante en términos de mercado financiero Porque la expectativa de los inversores está puesta Por un lado, en lo que pase con las negociaciones Con el Fondo Monetario Internacional Por la deuda que tiene el país Pero también por las cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía Decimos siempre que el acuerdo con el fondo Consideran que es importante Pero no es suficiente Y entonces, el plan plurianual Se presenta como una necesidad de poder anticipar Qué es lo que espera el gobierno Cuáles serán las acciones del gobierno En torno a solucionar distintas variables económicas Siempre hablábamos, el dólar, la inflación Como principales cuestiones a resolver Este plan plurianual va a estar sujeto A el acuerdo que se firme con el organismo multilateral de crédito Con lo cual ahí se empieza a debatir en el Congreso Y se asume que está en línea Tiene o va también a ser discutido Por los técnicos del Fondo Monetario Internacional Por lo menos van a dar el visto De qué es lo que consideran Con respecto a la propuesta de gobierno Y el otro dato que mencionó la vocera presidencial Gabriela Cerruti Fue el tema de que La próxima semana se va a discutir en el Congreso El presupuesto 2022 El proyecto de ley Y está mencionado que El ministro de Economía, Martín Guzmán Va a exponer el próximo lunes Recordemos en términos de la proyección que hace el gobierno Para el próximo año Que prevén un crecimiento del 4% Una inflación del 33% Y un dólar a 131 pesos Eso se va a empezar a discutir la semana que viene Y con este inicio Por parte del ministro de Economía Y después tengo Sí, perdón Sí, sí, vamos a esperar seguramente eso A ver si llega a tener el consenso De todos los bloques Sí, hay cuestionamientos A ver, siempre el presupuesto Esto es un proyecto cuestionado En términos de que No se terminan dando Las metas que se establecen en el presupuesto Después en la diaria Entonces pareciera que termina siendo Un papel que queda ahí Y que no se siguen los lineamientos establecidos Y además en este caso También tiene una influencia fuerte El tema de lo que va a pasar Con el Fondo Monetario Internacional Porque de acuerdo a lo que se firme Digo, sabemos que el fondo en general Plantea que no haya restricciones En el mercado cambiario Entonces, bueno, ahí se pone en cuestión De cómo va a ser este dólar a 131 Si se deja librado al mercado Digamos, también se plantea el tema De la inflación O este año vamos a terminar Con una inflación por encima del 50% Más cerca del 60% Entonces pensar en una inflación del 33% Para el próximo año Un recorte de 20 puntos porcentuales Algunos analistas consideran Que no va a ser posible Que no se va a terminar cumpliendo Pero bueno Siempre se debe presentar el presupuesto Y veremos después Cómo se van desarrollando las acciones Y cuán lejos terminamos De los lineamientos iniciales Con respecto a este tema Y te quería contar dos cosas muy breves Una que tiene que ver con La aparición de unos billetes truchos Con letras borrosas Siempre hablábamos Sobre todo a los inicios de mes Y a pesar de que ahora La demanda de dólar blue Sobre todo está cayendo Porque la gente está pensando Más en las fiestas Tiene gastos por vacaciones Las empresas también No están yendo a posicionarse en dólares Sino que tienen que cubrir obligaciones Como el aguinaldo, por ejemplo Pero de todas maneras Es bueno advertir Y tener que tengan en cuenta esto Claro Que hay Están surgiendo Digamos Notificaciones Acerca de Que circulan billetes De 20 dólares Siempre nosotros mencionamos Lo de 100 Que son los más falsificables No los más falsificables Sino Los de más circulación A que los falsificadores Apuntan obviamente A una denominación más alta En el caso de estos De billetes de 200 dólares Que están mencionando ahora Se tratan de unos billetes Que su característica principal ¿De cuántos dólares me dijiste Mariana? ¿De 20? De 20 Sí, de 20 La característica principal De estos billetes de 20 dólares Es que Tienen las letras borrosas Ahí ya hay una cuestión A tener en cuenta La textura es muy diferente A lo que es un billete Original Y Bueno No tiene marca de agua Y además En algunos lugares Está más claro El billete La tinta Como simulando Que tiene algún tipo De desgaste por el uso Entonces Digo Si uno ve Que el billete No es tan legible Que tiene Esos borrones Así como que No se ve nada Aseguran en la city Que son muy fáciles De identificar ¿No? Que es una Falsificación Muy falsa ¿No? Si se quiere En el sentido De que no está No A simple vista Surge que no es Un billete original Pero bueno Es importante Tenerlo en cuenta Y resumido Medidas de seguridad Para el billete De 20 dólares Tiene Primero un color De fondo verde Y durazno Ese color así Muy suave Muy tenue Con respecto A lo que es Los colores En el fondo Después tiene Una marca de agua Del retrato De Andrew Jackson Y tiene en el borde La inscripción USA 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 20 ¿No? Entonces Esas tres cosas Como principales Para tener en cuenta Con respecto A el billete De 20 dólares En el caso De que uno vaya Sobre todo Al circuito informal Siempre decimos Que adquirir En un banco Muchísimo más seguro Y se reducen Muchísimo Las chances De que uno reciba Un billete Falso Bien Mariana Reiterame ¿Cuál es La guía? Ese paso a paso Que nos das Para saber Mirar con atención Y poder reconocer Uno de estos billetes Sí Mirar Las tres principales Son El color de fondo En verde Y color durazno ¿Viste? Ese color Como Dicen que a los hombres Les resulta muy difícil Esto de identificar Tanta gama de colores Pero Color durazno Imagínate un color piel Durazno Naranjita Naranjita Panela naranjita Exactamente Esa es una de las opciones Después tiene La marca de agua Del retrato De Andrew Jackson Es otro Que tenemos ahí Y la siguiente Es que en el borde Del billete Aparece la inscripción USA O USA ¿Sí? Que son Con Seguido del número 20 Esas son las tres Principales Digamos Para que tengamos en cuenta Cuando pensamos O tratamos de identificar Un billete Falso de dólar De 20 Pero insisto En el caso De estos billetes De letras borrosas A simple vista Si uno está atento Va a poder identificar Que el billete No es original Sobre todo Por la textura Por esto que decía De que tiene Algunos faltantes De escritura Están como borroso Que no se ve Y que apunta a esto A simular Que el billete Es muy usado Bueno Esto es para la gente Que maneja dólares ¿No? Para que estén atentos Para que estén al tanto De que Bueno No le puedan Embocar Estos billetes Truchos Estos dólares Truchos Y para la próxima Vamos a ir averiguando También qué hacer Con los billetes Truchos De mil Y quinientos Pesos Bueno Qué hacer No Cómo identificarlos Mejor dicho Dale Perfecto Porque también Una noticia Una noticia que salió Hace Bueno En este mes Hace muy poquitos días En diciembre Que la policía En Entre Ríos Advierte sobre la colocación De billetes falsos Ya de cara a la temporada De verano Para ir Estando atentos Por supuesto Atentos y atentas Lo que hay que ver En los billetes De quinientos Y de mil pesos Que son los que se falsifican Acá en la Argentina Dale Hacemos para mañana Una guía Unos tips Para reconocer Cuando estos billetes Son falsos Muchas gracias Mariana Como siempre Completo el informe Hasta la próxima Chao Chao Mariana Leiva Las finanzas Y los mercados Pasaron por la mañana De comedios El fútbol Es algo muy importante Como para escuchar A cualquiera Y en ESPN Están los que saben Viñolo Clos La Torre López Ruggeri Fantino Beltrán Rubinska Simón Y todos los expertos Que necesitas Viví tu pasión Por el fútbol De lunes a lunes En vivo Por ESPN Bien Llegamos al final Decíamos Con Javi Martínez Gracias Javi En los controles Esto fue la mañana de comedios Nos reencontramos mañana A las 9 Los dejamos Con Rockset Chao Por la mañana de ¡Gracias! 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 ¡Gracias!